Cali Producción Somos una empresa de extensa trayectoria dedicada a la creación, organización, producción y logística de eventos sociales, empresariales y corporativos Nuestro equipo está conformado por un gran grupo de profesionales que colocarán a su disposición toda su experiencia en el mundo de la música y el arte visual garantizando de esta manera calidad en todos los aspectos tanto artísticos como organizativos con gran variedad de música, modelaje y representación de artistas Cali Producción Proponemos una amplia gama de servicios en la planeación de sus eventos para los cuales ejecutamos la programación y diseño de conciertos contratación de artistas famosos, nacionales e internacionales Cali Producción ¡Cali Producción! Cali Producción Cali Producción Cali Producción Cali Producción ؟ Cali Producción Y es usted, la esencia del guaguancón Más de la punta que ya Te llama moralista el tambor que la reclama Un coro que dice así Alalala, alalala Un coro que dice así Alalala, alalala ¡Vaya! Yo siento una voz que me dice Malanga murió, el bravo soy yo Escúchate, la esencia del guaguancón Óyeme mamá, yo sé que llegaron soneros extraños Mira, ninguno me ha hecho daño, te lo digo yo Escúchate, la esencia del guaguancón Si me tiro el suelo, me embarazo Si me quedo con este tumbazo, sabrosón Mamá, yo me arrebato los abusos Escúchate, la esencia del guaguancón Yo soy sonero de avance Mira, cuando giro plantas no hay quien me aguante Te lo digo yo Escúchate, la esencia del guaguancón Por eso te digo que a mí las estrellas no me asustan Yo te canso aquí, también te canso en Calcuta Lo dijo papalucas Escúchate, la esencia del guaguancón A mí me pasa lo mismo que usted Yo vine pa' ver, yo vine pa' cuel de los abusos Escúchate, la esencia del guaguancón La esencia la traigo yo Escúchate, la esencia del guaguancón ¿Mi pianista quiere tocar? ¿Eh? Mi madre Eso es un pianista Sabor, mamá mía, sabor Pa' Guayama Vaya, los coros de Guayama De arroyo De todo el mundo Llegaron los dandis Llegaron los dandis Suena, cariño, toca Suena, cariño, toca Suena, ese mojocero El mojocero llegó Suena, cariño, toca 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 Suena Carlitos loca, suena este bococero Suena Carlitos loca, suene este bococero Suena Carlitos loca, suene este bococero Suena caldito Coca, suene ese bolsacero Suena caldito Coca, suene ese bolsacero Suena caldito Coca, suene ese bolsacero ¡Ana! ¡Vení pa' ver! ¡Vamos! ¡Juama! ¡Oye mi trompeta! ¡Vamos! ¡Ven, ven, te adentro! ¡Ven, ven, te adentro! ¡Ven, ven, te adentro! ¡Ven, ven, te adentro! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡En los puestos! Escuchate... ¡Ven, ven, ven! ¡En los puestos! ¡Ven, ven! ¡Escuchate... ¡Ven! Yo canté con Willy Rosario Tito Fuente También con Peregrano El Guaguanco Y escuché La escenca del Guaguanco Avísenle a Willy Rosario Que conmigo se acabaron los guapos Aquí en el barrio Te lo digo yo Vení pa' ver Vení pa' ver Guapa Toñito Margarita Para todos ustedes Guapa Mangua